Muy, muy buenas, bigobies, bienvenidos un día más Hoy os traigo, video no, videoazo, contenido de calidad Como diría nuestro querido JP Partidazas, Gerson, el clack de 2.6 Se enfrenta contra Darklike en un BO3 Con unos hardcounters que le sacó el mexicano Brutal, os dijo con las partidas Disfrutar del vídeo, porque os va a encantar Bueno, Darklike contra Gerson Vamos a ver cómo está el tito Gerson, eh ¿Ganará una partida Gerson? No, mira lo que lleva Loool Lleva a Mainer rompemuros Darklike, ¿no? Y Gerson, que grande, cómo me quiero mi perro a Gerson, eh Me va a jugar con 2.6, grande Gerson ¿Qué tal este contra el 2.6? Tiene Torre Bomber ¿Qué tiene el tito? ¿Tiene Terremoto? No sé si tiene... No, sí, es el de Torre Bomber Aquí lo ha hecho bien Gerson porque no tiene la Torre Bomber en ciclo Luego se ha puesto Tornado también Se ha puesto Tornado también, no Darklike No, pero... Tampoco creo que esté tan, tan mal Porque para llegar solo tiene... No tiene chido fuerte, o sea, le falta arquero y... Y Tronk Uff ¿Por qué Darklike dice que está en Chivas? Por hoy estaba en Chivas, ¿no? Estaba jugando por ahí, supongo que ya no estará ahora Pues... ¿Eh? El supergrafía sigue poniendo que está en Chivas, ¿no? No se ha instalado, ¿no? Pero bueno Eh... Luego le echamos un vistacillo, ¿no? Como que si siempre... Si siempre pones a Gerson en ese lado de... De la partida del Overlay Te va a quedar respachero mirando al rival Sí, sí Todo imponente Está como ahí, ¿eh? Moreno Gerson siempre a la izquierda, ¿eh? Sí, sí Es que mola porque está... Está retando, ¿no? A Darklike ahí A la rosita de Guadalupe ¡Hombre, Robert Gamer! ¿Cómo estamos? ¿Se puede entrar familia? Creo que sí, Robert ¿Cómo estamos, Robert? Oye, Robert Hoy se compró la camiseta de Team Queso Eh... Con su nombre Me ha dicho que no tiene Twitter Eh, Robert Te animo a que te crees un Twitter O por Instagram O cualquier sitio Por Instagram Y nos la publiques, ¿eh? Como el tema de... Convocar jugadores terremiñados Ahora os cuento, Adrián Ahora os cuento, ahora os cuento Hoy os cuento de esa historia, ¿eh? Hoy tenemos para contar varias historias En el día de hoy, ¿eh? Hay varias Bueno Eh... Vale, sacamos ganadores, Moreno Seguimos sacando ganadores, chicos Toda la gente que siga el canal Y esquiva la palabra clave Gracias, reina Solo una vez Uy, qué buena arqueza de darle Mete tronco Monta Jornado hacia atrás Ese monta No va a pegar Mira, tronco Bueno, la partida Miguelito Está jugando ¡Oh! Voy a perder, papá Vaya cañoncito ¡Oh! ¡Y protépeta! No, no, no No, no No, no Esa es la que hicieron los de Payne En la CRL Hijo de su madre Buen arquero ahora Ahora sí es el buen arquero Madre mía La que acaba de hacer el parce No adivina ahora Torre del Rey activa Miguelito ¡Bum! Adivina el minero Teclado El predict Pro tip de Gerson ¡Qué locura! Míralo La mosquilla Delante del monta Para empujarlo Pegó una torre Es impresionante Lo que está haciendo El colombiano ¿Cómo juega el tipo? Otro predict Eso lo ha dicho Buen tornado Por parte de Darklight Cañoncito Viene la carga Mete duende Tira bola de fuego Pero coloca la torre Vamos a meter espíritu de Congelación Que se monta ¡Opa! Termina pegando Está complicado Igualmente el match Yo creo que para Gerson Pero cómo juega Mete tronco Mete arquero mágico Viene con el monta Mete duende Tornado Volado Espera, espera, espera Porque se va a pegar Pega una No pega la segunda Cómo está jugando El colombiano Mete Era medio bueno el niño Escúchame Lo que está jugando Gerson Es una locura Solo es que no entiendo O sea Solo he visto cuando actúa La torre No sé cómo ha hecho Para que el arquero Le pegue una Al espíritu de hielo Y luego le pegue otra Medio raro Vea, pero el del Gerson Y el tipo me dice Que estaba medio retirado Retira de mí A ver si toda la vida Mete monta Tiene que defender La partida está complicada La partida está complicada Mosquetera Mete minero Parte de atrás Mete monta Subiendo daño Viene con el monta Ahí elixir de sol Tira tronco Espera Porque va a tirar Va a pegar el monta Espera Miguelito Porque se la puede llevar Tira tronco Tiene que ciglar No, no Lo tira el chido ya Si defiendes partida Minero atrás Mete el arris Mete monta Tira tornado Llega la torre bomber Mete arquero Tira bola de fuego Tiene rotación Igual de fuego Hay que defender Mete minero Cañoncito con ruedas Vuelve a predecir ese minero Pega al arquero Mete segundo arquero Miguelito Mete ahora ese golem de hielo Mete el monta Viene con todo Tira ese tronco Bola a pegar Que tirar bola de fuego Y tronco Metió tronco defensivo Tiene que adivinar Bola a hacer otro predip Pero por favor Gerson Vístete Gerson Tira la bola de fuego No El arquero Llega el tronco Partida para el colombiano No me creo la partida Que va a haber ahora Yo no sé si Dard Light sabe Que se puede traer Al monta La del rey Sin que Sin que pegue O sea Porque le ha pegado El golpe Y es que ha sido Medio clave Pero es que le ha adivinado 14 mineros Le ha activado la torre De forma de locura No sé No sé qué ha pasado Yo os hago una pregunta Chicos ¿Soy yo que soy Muy fanboy De Gerson Y del 2.6 Que soy muy fanboy O este tipo Juega a este mazo Un nivel espectacular O sea ¿Soy yo que soy Muy fanboy O el tipo Juega a nivel Dios Este mazo O sea Es un escándalo ¿Eh? Qué locura Tío Qué locura De partida Os pongo el match Chicos Mirad el match 75-25 ¿Eh? Uf Bueno Vale a bola de fuego Mira yo he dicho una cosa Gerson Si el tipo entrenara Con la habilidad que tiene Si el tipo entrenara O sea quiero decir Estuvieron equipos Estuvieron entrenando Más mazos Y el tipo es una locura El Cómo juega Es que es una locura Y mirad que soy fanboy Nuno también De la rosa de Guadalupe De Darklight Bueno Activación de Torre Para empezar Bien ¿No Miguelito? No sé si La estoy viendo La estoy viendo Eres fanboy Porque yo solo digo Que a mí no me has visto Tú juegas 2.6 Y dice Alexito Luna Y bueno Y medio fanboy también soy No os lo voy a negar Es que Es que no sé O sea lo acabo de haber repetido La activación de un torre Si Y es que no era No era tirar espíritu de hielo Y esqueletos En buen timing Es que por la otra Le venían unos goldbreakers Con un caballero Y primero ha tenido que tirar El espíritu para distraer al medio El caballero Y al arquero Porque no le daba el timing Bola de fuego Para Para matar los rompemuros Y el caballero Y luego los esqueletos Para hacer que le pegue El arquero a uno Y la flecha active la torre No Una locura Una locura Bueno Vámonos A ver Hay gente dice Uno Ha ganado una Y ha perdido No será 50% No 40 A ver chicos El win rate El tanto por ciento No se saca De El computo El computo de las partidas De ganar un BO3 O sea No se computa De un BO3 Se computa de los sets De cada partida que juega Me explico Puede ir uno a uno Pero puede haber ganado Dos partidas Y haber perdido una Me explico Vale El computador El win rate No se saca De un BO3 Se saca de todas las partidas Que conforman Ese BO3 Y todos los BO3 Que juegue Ahí la tiro ¿Me he oído dos ballesta? ¿O es el hechizos? No Dinero ¿no? ¿De qué edad? No, no Veneno Veneno Escucha Ahora les pone la repetición A los tibes Desde el momento De la activación ¿Le pongo la repe? Espera que te la uso Te la uso Que también Si alguien sacó click Y demás Si, si Bueno Si no habéis sacado click Yo te la pongo la repetición Yo no tengo ningún problema Esto es fácil para mí Nivel, nivel dios ¿Eh? Para el RP ¿En qué momento fue Miguelito? ¿Me dices el segundo efecto de la partida? ¿O popetón? Voy Voy Me dices el segundo salto Y te pongo la Y te pongo la RP ¿Vale? Ya te voy a ir a buscarla Cuando me digas el Miguelito El segundo salto La pongo ¿Eh? Eh Esa activación fue hecha por él No fue suerte No, no, si Ya sé que no fue suerte Chicos Obviamente sé que no fue suerte ¿No? Obviamente Eh Por eso nos emocionamos ¿No? Del nivelazo que Que ponga el El parraserito Que locura Bueno Eh Miguelito Mi pregunta es ¿Está de troleito un poquito el Gerson? ¿O este mazo Es viable? Yo es que no lo sé Me lo jugó en el vídeo A mí dos veces Y mala 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 experiencia Me trae el mazo ¿Mala experiencia? Sí Porque Las dos veces le gané fácil O sea Que el mazo no quiere más O sea El mazo no quiere más ¿No? El mazo El mazo está destruido Por eso te digo Bueno Terremoto Mete ahora Mago yo desde atrás Uff No sé Miguel Le queda veneno ¿No? Claro Pero el veneno ¿Para qué lo va a utilizar? ¿No? En el 0 En el 0.40 Tienes que poner la rep Vale 0.40 La busco Y os la coloco ¿Vale? Ahora cuando termina la partida Seguimos sorteando Hemos sorteado una Y hay que sortear 5 más Vamos 5 más ¿Vale? MK Va a volver a meter Otro MK Directamente Mago de hielo Mete murciélagos Mete torre tesla Va con el minero Una defensa esta Está defendiendo bien ¿Eh? O sea Pero el tema Tiene que ir a puro Puro hechizo O sea Sí, sí Le falta cohetes ¿Verdad? Mira que tiene mucho link Sin Mgrito Va a tirar ¿Dónde? ¡Oh, papá! Cohetazo ¿Eh? Pues... Espérate Miguelito Porque entramos En el portero De elixir Y que no le meto 2-0 El colombiano ¿Eh? El hechizo Yo creo que se la gana Tran Sí, sí Por eso te digo Torre tesla ¿Qué está jugando? Yo creo que Darklight Tiene que decir ¿Qué está jugando ¿Qué está jugando El colombiano? A ver MK Doble mago de hielo Doble torre tesla Mete dragón infernal Tira tronco Viene con el minero Pegando a la torre Va a meter también Ahora esa Pandilla Sigue metiendo Toda la presión Que puede Tira torrado Para juntar Un poquito Quedan veintipocos Segundos de partida Miguelito Tres magos de hielo Habían ahí Sí, sí Es que está defendiendo bien Escúchame Esto va a ser partida Para Gerson Yo creo Terremoto Está ganando Y tiene que llegar Darklight Tiene que llegar No, pero el daño El minero No hace el del terremoto O sea Ha ganado Si tira torrado Hacia atrás Pues mete cohetazo Tira ese tornado Y esto es partida Para Gerson Dos Dos Tiro Le clava Darklight Bueno He tenido que llegar Para que gane Su primera partida El colombiano Qué grande mi parce Let's go Bueno Me gusta Me gusta Porque Darklight Le clava dos partidas Vamos a poner la red Picado que mete espíritu Tira bola de fuego Rápido Mete el arris Activa torre del rey Rápido y jugada Rápido y jugada Gracias.